Amigos de La Canieti, directivos, ex-directivos, socios, todos aquellos que tienen que ver con el gran mundo de las telecomunicaciones. Felicidades, ahora cumplen 80 años. Es para mí un orgullo haber participado con ustedes, con la Cámara de los últimos 20 años, desde la primera Ley Federal de Telecomunicaciones en la Cámara de Diputados en el 96, la reforma en el Senado de la República en el 2004 y cercano a esta última reforma, donde ustedes han sido la guía para que los legisladores entendamos lo que nos venía en el mundo de las telecomunicaciones. Es sin duda la Cámara empresarial que ha llevado la mayor carga en el desarrollo de nuestro país en los últimos años. Arriba del 12 o 14% de crecimiento han tenido las telecomunicaciones, las TICs, el mundo de la tecnología. Y es ahí donde La Canieti ha estado a la vanguardia de ese crecimiento tecnológico que ha dado crecimiento científico, crecimiento económico y ha cambiado la vida de nuestro país. No estamos al término de una etapa digital. Estamos tal vez muy al principio. Y los legisladores, los gobiernos de los estados y los ciudadanos tenemos que estar muy cerca de las cámaras empresariales que saben perfectamente a dónde y cómo vamos a ir a ese nuevo mundo de las telecomunicaciones. Solo tenemos un espectro, pero tenemos a los científicos que cada día le saben sacar más y más aprovechamiento a cada uno de los servicios que tienen que ver con la digitalización. Y es ahí donde La Canieti orienta a cámaras de diputados, cámaras de senadores, a gobiernos locales como el de Yucatán. Aquí en Yucatán estamos muy orgullosos en primer lugar de que Víctor Gutiérrez, presidente de La Canieti, sea un yucateco del cual nos enorgullecemos todos y cada uno de los que vivimos en esta tierra del mayor. Pero además estamos en intensos acuerdos con La Canieti para que a través de esta institución empresarial volvamos a Yucatán un centro de ciencia y tecnología, un centro de telecomunicaciones. Ya se está complementando una serie de acuerdos que juntos hemos hecho en Hong Kong, en Texas, en Nueva Orleans y con otros lugares del mundo para centrar en Yucatán el desarrollo de las TIC como un gran espacio para que nuestros jóvenes estudiantes tengan buenos, mejores salarios y una gran decisión para trabajar en empleos con mayor ingreso. Por lo tanto, gracias por permitirme el día de hoy dirigirnos a todos los que tienen que ver con La Canieti. personalmente, mi agradecimiento por lo que ustedes significan para el desarrollo de México y como representante de gobierno seguiremos muy pegados a ustedes para continuar por la senda de la ciencia, la tecnología, el desarrollo. Amigos de Canieti, bienvenidos por otros muchos, muchos múltiplos de 80 años y aquí en Yucatán siempre estaremos muy, muy cerca de nuestra cámara de las telecomunicaciones. Gracias.